¡Suscríbete! 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 Querida comunidad, seamos bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. Iniciemos colocándonos en la presencia de Dios y le damos todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz, la gracia y el amor de Dios nuestro Padre estén con todos ustedes. Con tu Espíritu. Vamos en un momento de silencio a reconocer nuestras faltas y a verle a Dios perdón por y con fe dirán, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre dirte, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interesarán por mí, ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida de Arnaldo. Amén. 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 Cristo te enviará. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Señor de mi amor. Oremos. Oh Dios, que por tu palabra realizaste de manera admirable la reconciliación del género humano. Te rogamos que el pueblo cristiano se exponga con prontitud y con entrega generosa y con alegre fe para las próximas solemnidades. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra y le recuerdo a la música de Eucaristía por el Eterno Estalos de María Luz de Álvarez, al cumplir un año nuevo regresado a la Casa de Dios Padre, en intención de su nieta, Laura Torres. Lectura del libro de Samuel. En aquellos días, el Señor dijo a Samuel, llena tu pueblo de aceite y ponte en mi camino. Te envío a casa de Jesús, el de Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí. Cuando llegó, vio a Elías y se dijo, ¿seguro que estás sumungido ante el Señor? Pero el Señor dijo a Samuel, no te fijes en su apariencia, ni en lo elevado de su estructura, porque lo he descartado. No se trata de lo que vea el hombre, pues el hombre mira a los ojos, mas el Señor mira el corazón. Jesús presentó a sus siete hijos ante Samuel, pero Samuel dijo a Jesús, Jesús, el Señor no ha elegido a estos. Entonces Samuel preguntó a Jesús, ¿no hay más muchachos? Y le respondió, todavía queda el hombre que está pastoreando el peruano. Samuel le dijo, manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa mientras no vio. Jesús mandó creyente y lo hizo venir, el alumno de hermosos ojos y buena presencia. El Señor dijo a Samuel, levántate y ungelo de parte del Señor, pues es este. Samuel comió el cuervo de aceite y murió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino sobre David desde aquí en adelante. Palabra de Dios, el Padre de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la carta del apóstol a San Pablo. San Pablo a los hermanos. Hermanos, ustedes antes eran un niño, pero bueno, son de los hermosos. Dios, como dice la luz, pues toda bondad en la justicia y libertad sobre el cuerpo de Dios. Busca y alternada a ser, sin tomar parte en las zonas estériles de las pandillas, sino más bien en los hermosos. Hoy también comienzan a decir las cosas que ellos dicen a otros, pero al negociarlas, las dos las ponen para descubierto, y todo descubierto es luz. Por eso dice, despierta tú que duermes. Levántate, dejen de muertos. Cristo y te muertos. Palabra de Dios. Dios, que la luz, 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 que la luz Amálme la vida, un vivo en ti, Señor, con la maldad es eterna y en ella os quedaré. Amálme la vida, un vivo en ti, Señor, con la maldad es eterna y en ella os quedaré. Amálme la vida, un vivo en ti, Señor, con la maldad es eterna y en ella os quedaré. Amálme la vida, un vivo en ti, Señor, con la maldad es eterna y en ella os quedaré. Amálme la vida, un vivo en ti, Señor, con la maldad es eterna y en ella os quedaré. Amálme la vida, un vivo en ti, Señor, con la maldad es eterna y en ella os quedaré. Amálme la vida, un vivo en ti, Señor, con la maldad es eterna y en ella os quedaré. Amálme la vida, un vivo en ti, Señor, con la maldad es eterna y en ella os quedaré. Amálme la vida, un vivo en ti, Señor, con la maldad es eterna y en ella os quedaré. Amálme la vida, un vivo en ti, Señor, con la maldad es eterna y en ella os quedaré. Amálme la vida, un vivo en ti, Señor, con la maldad es eterna y en ella os quedaré. Amálme la vida cariño, Dios nos ha llamado a todos a cumplir una tarea. Debemos preguntarnos eso, si nosotros estamos dispuestos a tomar el camino. ¿Por qué un camino tiene riesgos? Tiene de pronto temores, inseguridades, no sabemos qué puede pasar. Pero Samuel torna a ese riesgo por ser poder y eternos y va allí a donde lo había quedado el Señor a buscar al profeta precisamente, al profeta que Dios te ame, al profeta que Dios escoge, al profeta que Dios une. El camino es precisamente el camino que nosotros debemos buscar, el camino que nosotros debemos encontrar y ese es el camino de Dios. Ese camino tiene incertidumbre, ese camino tiene momentos difíciles, pero es el camino de la felicidad para nosotros. Nos decía precisamente la palabra de Dios en la respuesta del santo, el Señor es mi pastor y nada me falta. Estamos viviendo un tiempo muy fuerte, un tiempo difícil, estamos viviendo un tiempo que quizá muchos de vosotros nunca pensaban, nunca. E incluso los medios de comunicación, estos días nos han dicho hace ocho días. No pensábamos que esto tuvieramos que estar viviendo, era intensivo para nosotros. Y no sabemos dónde estemos dentro de ocho días. Mucha gente, mucha gente, estamos preocupados porque este año quizá todavía no sabemos, no vamos a poder salir de las posiciones de Semana Santa, no vamos a poder visitar los templos. Pero yo les digo, miren hermanos, a Dios se le encuentran todos los días de nuestra vida. En todos los días, en todos los sitios, todo es una creación de Dios y una maravilla de Dios. Si nosotros ponemos en práctica la respuesta del santo, el Señor es mi pastor, nada me falta. Donde esté que poder ser la razón. Yo estoy moviendo todo lo posible, malamente posible, para poder llegar a cada uno de los felices, a cada una de las familias me visitan el templo a través de un canal de televisión. Para celebrarles las semanas, para llevarles a los felices. Tengo dificultades, muchas cosas. Ahorita, con lo que estamos viviendo, la parte económica va a ir haciendo bastante difícil. Porque nuestros fieles son los que con sus donaciones nos colaboran, nos ayudan. Pero yo sé que el Señor, si tengo la confianza en Él, Él me va a volver con nosotros. De eso, tengo la certeza. Pero si puedo, y lo luego, llegaré a cada una de las familias, a cada una de las familias, a llevarles la palabra de Dios. Y desde aquí, desde su hogar, nos encontramos para decirle que el Señor está aquí con nosotros. Con mi familia, si tenemos un enfermo, está con nuestro hermano el enfermo. Si tenemos una necesidad, el Señor está con nosotros y vamos a salir de esta necesidad. También le escuchó a Samuel y me quedó a hacer a mí. Después de un cielo, Dios, a través de esa muerte, también siguió el camino de Dios. Hoy el Señor nos pide que sigamos el camino de Él. Si nosotros seguimos el camino de Dios, la segunda lectura de San Pablo nos aprecia, entonces hay algo muy importante y es que nosotros somos luz. Y debemos disperse a Dios. ¿Qué hace una luz? Algunos de ustedes dirán, se invade lo que no nos da. Precisamente, una luz nos ilumina el camino. Nos muestra el camino. Mire, cuando se va la luz, nosotros nos sentimos inseguros, temerosos, angustiados, desesperados. Eso mismo nos pasa cuando nos alejamos el camino. Pero cuando nosotros estamos con Dios, sabemos que Él es la luz y que Él nos va mostrando por donde debemos caminar. Que Él nos va dando ese camino. Que Él está mostrando y que Él es el que nos muestra el camino. Para que nos entendemos, para que tengamos una fe y segura, una fe y tira. Hoy en el Evangelio de San Juan, nos muestra como un hombre que no tiene la vista, es curado y sanado por Jesús. Y podemos decir que quizá de una manera posible, lo que nos dice es que le, que le entró a abrir los ojos y Él abrió los ojos y vio. Muchas veces, Jesús nos abría por nosotros, pero nosotros no queremos, no queremos. Lo que estamos viviendo, nos lleva a reflexionar. ¿Qué clase de familia tengo yo? ¿O qué familia en la que comparte conmigo los días? ¿Por qué con la situación nos ha tratado volver a nuestras casas, entrar en el encierro, donde usted casi nunca estaba, un lunes, un jueves, un viernes, usted nadie no pasaba. Y hoy te tocó volver aquí, a encontrarte con tu familia y ver que hay una realidad, una realidad distinta, una realidad diferente. Abrir los ojos para esta nueva realidad, abrir los ojos para este nuevo encuentro. Y también a Jesús te está hablando, vea, tú como esposo, valoras a tu esposa. Como padre, valoras a tus hijos. Como madre, valoras a tu hogar, valoras a tu familia. Hijos, valoras a tu hogar, quizás no lo habíamos pensado, el tener que comer juntos otra vez, el tener que estar juntos otra vez. El tener que no es que yo me voy y vengo dentro de dos días, quizás cuánta gente tendría un programa espectacular para este puente. Y resulta que le pude decirle, ¿qué dice que no vas a salir? Te vas a quedar en casa. No, pero ¿cómo así? ¿Pero por qué? Pues en la realidad, abrir los ojos. Eso es lo que está en mi libro. Por eso que el amor del Señor, que nos ayude cada día, te agradece en un buen momento. A abrir nuestros ojos, a contemplar que Él es nuestro pastor, que Él está en nuestra edad, y que todos nosotros, como David, contamos con la gran noción de Dios, nuestro Padre, que el Señor Dios Todopoderoso, que domine su camino, su vida, su familia, así sea. Así sea. Vamos a progresar nuestra fe, Señor. Creo en Dios, Padre, todo poderoso, creador de la tierra, creador de Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció por el poder de Pueblo Septimato, fue crucificado, muerto y secundado, desentió a los infiernos y al tercer día de su victoria entre los muertos. Sube a los cielos y está asentada en la fecha de Dios Padre, todo poderoso. Debería venir a buscar a los hermanos, creen en el Espíritu Santo, la santa iglesia católica, la condena de los santos y el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En este momento le hacemos a Dios la oración de nuestros tiempos. Pero hoy quiero orarle a Dios y colocar en su altar esta calamidad que está viviendo en la humanidad. Que todos nos unamos, nos unimos en fin y le digamos a Dios, Señor bendicenos, Señor acompáñanos, Señor fortalecenos y líbranos de nuestras enfermedades y calamidades. Así sea. Así sea. Amén. 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 Todos los sueños habita en ti, toda mi vida lo he hecho, Señor, en ti. Amén. 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 Santo, 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 santo es el Señor En el cielo y la tierra están llenos de ti Hosana, Hosana, Hosana los ángeles cantan Hosana, Hosana, Hosana cantemos a Dios Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor Hosana, Hosana, Hosana los ángeles cantan Hosana, Hosana, Hosana cantemos a Dios Santo eres el Señor Señor, bendito la santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones por la ilusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el pueblo Y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su asión voluntaria presentaba a tomar Dándole gracias a Dios como Dios Diciendo, toma y come todos de él Porque es un Espíritu que será entregado por nosotros En el mismo modo, ahora la cena de la iglesia Dándole gracias a Dios como Dios Diciendo, toma y bebe todos de él Porque este es el carnes de mi sangre Santa de la alianza nueva y eterna Que será entregada por nosotros Y por muchos para el perdón de los pecados Hacer esto en conmemoración Este es el El Salvador Señor Dios mi Dios Este es el Sabramiento de nuestra gloria Este es el Sabramiento de nuestra gloria y te damos gracias por que nos has tenido desde el perfecto recenso. Te veremos unidamente en el Señor y en el Santo Padre de la Unidad a cuantos participados del cuerpo de la Santa Iglesia. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arsorismo, con el Señor de la Santa Santa y todos los costos de esta piedra del pueblo que van a dar su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, de los que viven en la esperanza de la resurrección. Oramos de manera especial con tu hija María del Carmen, cuides de Álvarez, de todos los que acuerdan de misericordia. Vítenos a contemplar la luz del apóstol. Ten misericordia con nosotros, y siendo María la Virgen, la madre de Dios, su esposo, santo José, los apóstoles, con tu vida, y tu amistad, 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 Por eso vemos nosotros diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el nombre, venga a nosotros nuestro reino, hágase la voluntad de la tierra como el cielo, danos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras fechas como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecen. No nos dejes de la alimentación y vivenos del Padre. No nos dejes de todos los males, Señor, que nos dejes de la paz en nuestros días, para que Dios se recorre en la emoción de la libertad y protegida en toda la formación, mientras esperamos la virtud de la vida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz de Dios y la paz de Dios, no tengas en cuenta nuestros pecados en la parte de la Iglesia, y conforme a tu palabra conceda en la paz de la Iglesia, tú que eres el reino, 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 tú que eres el reino de los siglos, la verdad, Señor, esté con todos ustedes, como hermanos compartamos un gesto de paz. Señor Jesucristo, que eres el reino, tú 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 que eres el reino Amén. 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 Como si ya te hubiese recibido, te abrazo en el mundo con ti, no me olvides Señor que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Oremos. Dale Señor el descanso eterno. Con la misericordia de hoy nuestra hermana María del Carmen, cuides de almas y todos los que vienen juntos, descansen en paz. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre el cabo de ustedes y los acompaña siempre. Dios nos bendiga, Dios nos abandona. Gracias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre el cabo de ustedes y los acompaña. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre el cabo de ustedes y los acompaña. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre el cabo de ustedes y los acompaña. En el camino por el fuego, En el estado de Cristo, En el estado de Cristo.